Amigos y amigas de Legado TV Nuevas sorpresas, la verdad desconozco Llegaron, a mi me agredieron Pero no te preocupes, no me preocupo Tenemos un buen equipo Tenemos un buen profesor Y creo que tenemos para dar la batalla para lo que quieran Dicen que trae campeonato Si quieren mano a mano, tienen cabelleras, tienen máscaras Aquí también hay Un 2023 que ha empezado con todo Se anuncia por parte de la escuela del Rey Terco El torneo novato del año Por la paz Se anuncia también un torneo a nivel nacional Por parte de Puros Chingones Para buscar el nuevo talento Vienen invasores al Alex Gym Muchos retos para Estrella de Plata Junior Si, mira, había escuchado El torneo que va a haber Igual, estoy apuntado Entrenando día con día Para participar Y ojalá podamos llevarnos un trofeo Y si, veo la invasión Que ahorita hicieron Y pues, pues no van Y como te digo Aquí también hay para darles Vienen, no sé que tiene el Alex Gym Que tú nos puedas decir Que le gusta mucho para hacer este tipo de invasiones Una de esas invasiones Lucha de barrio Que en la función pasada Te enfila con ellos Pero que hoy también Se ponen la camisa Para defender el Alex Gym Sí, mira No sé que tenga Como dices tú, Javi No sé que tenga Yo creo que Hay buenos elementos Yo creo que por eso Vienen a buscar retos Y sí Yo me uní a lucha de barrio Hace poco Pero Pero yo no dejo de ser del Alex Gym Yo nací aquí Aquí entrené Aquí me crié Entonces pues Igual con todo el apoyo De mi apoyo Para el Alex Gym Que es mi casa Y con mucho de barrio también Para lo que quiera Principetesca Uno de los invasores Es portador De los cinturones De ACLR Wrestling De parejas Con Escanor A Estrella de Plata Le gustaría Apostar por esos cinturones Y si sí ¿A quién buscaría Estrella de Plata Junior Como pareja Para ir por esos cinturones? Claro que sí Sí me animaría Pues cómo no Son campeonatos Y sí Yo creo que Hay muchos Este Muchos elementos Muy buenos Aquí en el Alex Gym Pues yo creo que No sé A Escarlata Negro A Imperial En cuanto se recupere También por qué no El chamaco Dávila Es rudo Pero también es muy duro También él También como te digo También se creó aquí Y pues es buen elemento Continuamos con las acciones Por parte del Alex Gym Para nuestras cámaras Y micrófonos Delegado TV Estrella de Plata Junior Un saludo